Sergio Checo Pérez ha sido acusado otra vez de chocar a Dredd en la quali del Gran Premio de Monaco y afectar a Max Verstappen. El autor del señalamiento es Jolion Palmer, ex piloto de Fórmula 1. Palmer consideró que el mexicano elevó demasiado su velocidad y con eso evitó que su coche fuera a donde tenía que ir, causando el accidente que Max no parece haber olvidado. Creo que fue intencional, sinceramente. Y nadie realmente se dio cuenta en ese momento. ¿Por qué? Estaba en tercer lugar. ¿Por qué haría eso? Creo que pisa el acelerador con mucha fuerza, bloqueó la dirección. Ciertamente el equipo de Verstappen dentro de Red Bull estaba bastante seguro de que fue deliberado. Cuando lo investigué, también creo que es deliberado, reclamó en palabras a la F1. Recordó que en Monaco ya ha pasado varias veces. Piensa que los conductores chocan a propósito y hacen que parezca que fue sin querer. La cuestión es que esto se obtiene bastante en Monaco. Hemos tenido ejemplos famosos de Schumacher en su día, el de Rosberg en el que se salió con la suya. Así que es una especie de pista en la que puedes tener un accidente y que parezca algo inocente porque es muy fácil de hacer. Leclerc también tuvo uno hace un par de años, fue deliberado, no lo parecía. Y lo hizo nuevamente en Bakú desde la pol provisional, agregó. ¡Suscríbete al canal!